Hola a todos. Mantenga. Bienvenido a mi canal. Hoy vengo a ustedes con un vídeo muy especial. Todos los actores de la serie Emanet se reunieron. Estaba Sila con ellos. ¿Qué está pasando? Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y también compartir mi vídeo. Disfruto ver. El otro día todos los actores de la serie Trust se tomaron una foto juntos. Todos se encontraron. Aunque Sila dejó la serie, sus amigos nunca la dejaron sola. La salida de Sila de la serie fue un comportamiento que afectaría mucho a la serie de Emanet, pero los actores de la serie apoyaron mucho a Sila. Todos ellos estaban con Sla, falta una persona y ese es el apuesto actor Alilbrahim Ceylan. No creemos que Alilbrahim Ceylan estuviera enojado con Sila porque dejó la serie. El guapo actor la dejó sola porque no asistió oficialmente a la ceremonia de premiación de Sila. De hecho, el comportamiento de ambos es por terquedad, pero ninguno lo merece. Uno de ellos tiene que dejar la terquedad y hacernos felices. ¿Por qué comenzamos a extrañar su maravilloso amor? Aunque es muy triste, ambos seguirán siendo tercos. Vayamos a nuestro tema principal. ¿Crees que Nazmiye Ilmaz tiene razón o Sla Turcolu? A juzgar por el comportamiento de los jugadores, todos están con Sla Turcolu. En otras palabras, la mala situación que se le hizo a Sila en realidad se le hace a todos los jugadores. Alilbrahim Ceylan actúa más resistente. Porque Alil es mucho más grande que Sila. Es muy normal que Alil pase con más fuerza por esta situación. Sla Turcolu, cuya estrella brilló después de su papel en la serie Emanet, que se proyectó en Channel 7, también se hizo un nombre con el amor que tenía con su pareja Alilbrahim Ceylan. Sla Turcolu, que cayó como bomba en la agenda de la revista con el hecho de que la serie Emanet no se incluyó en el final de temporada y en su lugar se utilizó un truco, fue demandada por la productora. Turcolu, que suele estar en la agenda con la crisis en la serie Emanet, se reflejó en las lentes mientras salía el otro día de un centro de desintoxicación en Etiler. Se proyectó Alitoz Gursar, cuya estrella brilla en la serie de televisión Turcolu and My Brothers. Mientras Turcolu entró en pánico al ver a los miembros de la prensa, Alitoz Gursar siguió su camino. Altoz Gursar y vive el amor con Silla Turcolu. Al ver al dúo juntos nace un nuevo amor. Mientras recordaba la pregunta, trajo los comentarios Alil y Brahim olvidó a Ceylan rápidamente. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.